Y qué bueno que siguen con nosotros y ahora sí llegó el momento. Correcto, no se lo vas a perder, por supuesto que no. Estamos a la espera de terminar de ver los tesoros de don Oscar Arias. Don Oscar, gracias por invitarme a su casa. Un placer, llegaste más temprano de la cuenta. Me vine a buscar sus tesoros. Recibí su comunicado y quería saber de qué se trataba. Muy bien, entramos. Tengo varias cosas importantes sentimentalmente para mí que enseñarle. Gracias. Con permiso. Una mesa cubierta con vidrio es el lugar predilecto de don Oscar. En él guarda reliquias de sus abuelos Julio Sánchez y Juan Rafael Arias. Un bollero y un político que tuvieron amistad con el expresidente Alfredo González Flores. De hecho, él le escribió a uno de ellos durante su exilio en 1916. Don Alfredo le cuenta cómo está, cómo se siente. Juan Rafael Arias, mi abuelo se fue con él al exilio. Y quien le ayudaba económicamente a don Alfredo era mi otro abuelo, Julio Sánchez. Yo guardo esto con mucho cariño porque usted puede darse cuenta que es la letra de don Alfredo. Sus bandas presidenciales, un tintero de 125 años que pertenecía a su abuelo Juan. Y un billete de 1929 emitido por el primer banco estatal llamado Internacional de Costa Rica son parte de sus reliquias. Le correspondió firmar billetes. Bueno, hay otros billetes porque mi papá fue presidente del Banco Central. Y entonces mi papá está firmando billetes. Y a mí me nombraron vicepresidente del Banco Central. En las ausencias del presidente del Banco Central, a mí me tocó firmar billetes. Y los tengo aquí porque yo no creo que haya tres generaciones de una familia costarricense firmando billetes. Es una cosa que es muy casual, pero que me llena de orgullo. El premio Nobel tiene múltiples recuerdos. Algunos le evocan momentos claves de la historia. Como las plumas usadas para firmar los planes de paz. Otros que le recuerdan anécdotas de su juventud. Como cuando sacó su primera cédula a los 21 años. Sí, aquí la guardo porque es un recuerdo bonito. Era un nerd. Era una persona que leía mucho, que estudiaba mucho. ¿No oías en ese momento nada? Sí, sí tenía. Era muy parrandero. Íbamos a bailes de 15 años. ¿Qué bailaba usted? De todo. Eran los tiempos del merengue, del cha-cha-cha. Esa foto es casualmente de diciembre de 1986 en la oficina Oval. Y aquí íbamos a los presidentes de los cuatro poderes para impresionar a Ronald Reagan de que vivíamos en una democracia en claro. Y esta foto fue tomada aquí donde estamos. Con George Bush, que era el vicepresidente de Reagan. Esa foto de atrás es con Cassius Clay y con Gorbachev. Esa fue en Nueva York. Don Oscar, ¿de qué sonríe usted aquí? ¿Qué le dice? A Ortega, a Daniel Ortega le habían dado 10 minutos para que hablara. Y habló como 40. En buena parte el irrespeto para el resto de los presidentes de que nadie lo podía callar. Don Oscar quería mostrarnos algo sentimentalmente valioso para él. Uno que guarda con cariño en su biblioteca. Se trata del retrato de su madre, Lilian Sánchez. Esa es una pintura de mi madre que teníamos en la casa de mis papás. Ya viejita me dijo que ella quería que yo tuviera esta pintura en mi casa. Los objetos que preserva Don Oscar tienen un lugar especial en su casa y en su memoria. Aquellos que de alguna forma lo motivaron en sus luchas. Porque no hay nada más que empobrezca más a un pueblo que comprar armas. ¡Gracias! ¡Gracias!